Ciudad de Mitrada, ciudad educadora, ciudad de la neblina, Pamplona, ubicada en el Valle del Espíritu Santo, en la región suroccidental del departamento norte de Santander, fue la primera ciudad fundada en estas tierras y ciudad fundadora de ciudades como San José de Cúcuta, Ocaña y San Cristóbal, en el hermano país de Venezuela. En el año 1961, bajo el pontificado del Juan XXIII, el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, el arzobispado de Monseñor Aníbal Muñoz Duque y el gobierno en el Instituto de Madre Ángela Vespa, tuvo lugar la llegada de las hermanas salesianas a Pamplona. Las hermanas fueron llamadas por la Secretaría de Educación Departamental en la persona del doctor Eduardo Cotelamos, quien a su vez había recibido la solicitud de las autoridades civiles de la ciudad de Pamplona y un buen número de damas de la alta sociedad, entre ellas la señora Cecilia Torres de Mogollón, mamá de la doctora Marta Mogollón de Faber, persona cercana a la comunidad y socia de María Auxiliadora, respaldada por el señor arzobispo, el vicario general de la arquidiócesis, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. La petición inicial era fundar una casa en Cucutilla, por petición de la familia Luna Gómez, personas muy influyentes, políticamente y amigas de las hermanas de Cúcuta, pero la Providencia manifestó su voluntad a través de la voz del obispo. El campo ofrecido a las hermanas era el hipodedum, fundado por el gobierno departamental en el año de 1960 y dirigido por la señora Rosalba Moller. La petición se le hicieron a la madre María Bernardini, en una obra que desde los inicios se perfilaba auténticamente salesiana, un instituto para niñas desafortunadas, para quienes no se abría en la vida más horizonte que la desgracia material y peor aún moral, llegaron las hermanas a una casa que quedaba en predios del idema. En la ciudad ya estaban las comunidades de las hermanas Belblemitas, las hermanas Terciarias, las Dominicas de la Presentación, dedicadas a la educación y también las hermanas de Clausura Clarizas y las hermanas de los hermanitos pobres y desamparados, quienes administraban el asilo de Anciano San José. El 21 de julio de 1961, en las personas de Sor Ana Duque, Sor María Ortiz y Sor Lucía González, el Instituto de las FMA se hace presente en Pamplona, la casa a la que llegaron pertenecía la Parroquia de las Nieves y el párroco Monseñor Evaristo Peinado. Salió al encuentro con los músicos de la banda de la ciudad en un camión, pasaron por el Parque Central, con pitos que anunciaba la llegada de las hermanas con su característica propia, la alegría. Las hermanas de la Normal de Cúcuta y Juana Rangel de Cuellar vinieron a acompañarlas. La casa era grande, pero para la escuela resultaba pequeña, tanto que algunos cursos funcionaban en el comedor. Las habitaciones de las hermanas eran más bien estrechas. Más tarde, en el solar de la casa se construyó la casa de las hermanas linda, sencilla y cómoda. En esta casa vivieron hasta 1974. Sor Ana Duque se distinguió por su delicadeza con la gente. Sus palabras y su estilo relevaban la finura de su familia y de su pueblo la ceja. La paciencia y la cultura hicieron milagros, incluso con el señor secretario de Educación Eduardo Cotilamus. Sor María Ortuz Campuzano, formada en el temple cristiano, con el testimonio de sus padres, profundamente religiosa y con testimonio de virtud. Sor María imponía sacrificios para salir a las calles en busca de las niñas más pobres que necesitaban nivelación académica y la llevaba al colegio para alcanzar la promoción necesaria. Se caracterizó por sus expresiones de cariño, aún para llamar la atención. Al tener que convenir lo de la misa les decía, sí mi amor, gracias mi amor. La directora les dice, piensen antes de hablar, que el señor arzobispo motivó de risa y oportunidad para respetar. Marian Espinosa nació en Concordia, Antioquia. La mayor de una familia muy numerosa, era de carácter enérgico, a veces parecía intransigente, pues quería siempre lo mejor e impulsaba a que todos lo desearan. Nada la detenía, sensible al dolor y a los pobres. La característica más marcada de ella fue el espíritu oratoriano. Trazó en la provincia un trabajo con las muchachas del servicio doméstico y las formaba en el espíritu misionero y las orientaba para que ayudaran a los jóvenes seminaristas. Sor Lucía González nació en Concordia. La mamá era exalumna salesiana. Entró a estudiar en el colegio María Auxiliadora. La hermana Berta Duque le ayudó mucho, pues era muy caprichosa. A los 11 años ya sabía de los gastos de la casa, de lo que había que reservar. Acabada de profesar vino a esta obra. Su ideal era ser toda de Dios, pero en armonía con los demás. Así lo había aprendido con su temperamento sentimental y soñador. Debió pasar no pocos trabajos en el tiempo de formación. Las huellas del hogar fueron más fuertes que las tempestades. Cuando se pensó en abrir Pamplona, sintió la dicha de ir a algo nuevo. Porque un sueño era ser misionera y esta era una pequeñísima experiencia. Pamplona le resultó un campo estupendo, gente con quien conversar, un poco de libertad y montañas lindas para mirar. Ella misma dice, Pamplona es punto de referencia en mi vida. Esa música aún resuena en mi corazón. El 23 de julio la comunidad tiene la dicha de ver bendecida la capilla y los pocos ornamentos. Monseñor Rafael Sarmiento, vicario de la arquidiócesis, las hermanas experimentaban la alegría inmensa de tener a Jesús en Eucaristía y decía que estaban muy bien acompañadas y el Señor les ayudaba a llevar la cruz. Durante la primera misa estuvieron acompañados por un nutrido grupo de vecinas y admiradores de la obra. Apenas transcurridos tres días de llegada a la ciudad, las hermanas abren la matrícula si se empiezan las actividades el 11 de agosto con 84 niñas, repartidas así. Nivel 3 y 4, atendidas por Sor María Ortiz, a quien le ayudaba Sor Lucía González, economa. 1 y 5, profesional atendido por Sor Miriam Espinosa. Las alumnas llegan a vivir tan felices que casi todas vuelven al año siguiente. En el año 1963, el gobierno municipal empieza a dar paso a la ampliación del colegio, cuyo local se presenta desde todo punto de vista insuficiente. El 1 de febrero del mismo año, el gobierno departamental les entrega la casa que tomó en arriendo para adoptarla en aulas. El municipio ofrece los obreros para los trabajos. En este mismo mes se ofrece la creación de una escuela anexa a la profesional y pide que sea una hermana la directora. Los trabajos supervisados por el doctor Eduardo Cotelamus, señor gobernador, el secretario de Educación y de Obras Públicas. El 1 de marzo se inician las clases con grandes incomodidades, pues no tenían ni patio ni baño. Las niñas que frecuentaban la obra eran las más pobres y en sus familias carecían de lo mínimo para vivir y las hermanas no se cansaban de buscar oportunidades para estas niñas. Asimismo, el 16 de abril se da inicio. La obra, al ser visitada por los supervisores, obtenían palabras dignas de elogio y admiración y era la más apta para la formación de la mujer. A propósito, Instituto Profesional María Mazzarello. Se tenía 2 a 5 de primaria, primero y segundo de bachillerato y tercero y cuarto profesional. El título que otorgaba el instituto, mecanografía, taquigrafía, nociones de contabilidad, economía doméstica, culinaria, enfermería, bordado a mano y a máquina, tejidos, además de nociones de español, matemáticas y sociales. Muchas de las jóvenes que se graduaron en ese tiempo se insertaban en el campo del trabajo como maestras rurales. Como testimonio de una exalumna, yo estudiaba en el colegio La Presentación, que era el mejor colegio de Pamplona, pero yo estaba muy aburrida porque era muy loca y las hermanas muy impacientes. Cometí una falta y me expulsaron. Mi papá mandó a mi mamá hablar con la secretaria de Educación Cecilia Torres de Mogollón y me consiguió un cupo donde las velemitas, pero no entré allá, sino que me fui a estudiar interna en Bogotá. Llegué de nuevo a Pamplona, donde mis papás no me querían dar más estudio, así que yo misma me presenté donde la hermana Alba Luz Vallejo, que era la directora en ese momento, y le dije que yo quería estudiar, pero no tenía plata y mis papás no me querían apoyar. Entonces ella me recibió como asistente y luego habló con ellos. Mis papás, al ver mi juicio y aprovechamiento, me apoyaron, pero fueron las hermanas las que primero creyeron en mí. El 3 de agosto del 64 muere en un accidente Eduardo Cotelamos, gobernador, hermano de Lenita Cotelamos, primer aspirante a la comunidad. Las hermanas se pusieron en contacto con la alcaldía para estar al tanto del programa con motivo de las exequias y el lugar que le correspondía a la profesional. El alcalde pide el favor a las hermanas de arreglar la catedral para las honras fúnebres y ellas acceden por tratarse de tan insignia benefactor. El 4 de noviembre de 1962, las hermanas y toda la comunidad pamplonesa sufren una catástrofe natural. Después del silencio y recogimiento del retiro de la buena muerte, nos sorprendió la llamada de una luna que hablaba de una creciente, nunca vista en el río Pamplonita, pero fue suficiente para dejar a la ciudad sumida en la desolación. Muchas familias afectadas, la escuela vocacional, la normal de varones, el edificio del batallón García Rovira, hubo cuatro muertes. La inundación no era de agua sino de lodo. Destruyó el acueducto, los postes de la luz, la incomodidad y el peligro apresuraron a dar salida a vacaciones de los colegios. En el año 1967 la situación se hace crítica en la obra. El gobierno municipal lo cumple con los salarios de las hermanas y las condiciones locativas y los escasos recursos con los que cuenta la obra. Hace que el cierre sea la única alternativa a seguir. La Junta de Padres de Familia recolecta dinero para enviar los marcones a las diferentes autoridades para evitar el cierre de la obra y una segunda para pagar la promesa hecha por el señor del humilladero. Si concedía la gracia de que la comunidad salesiana se quedara en la ciudad. Se hace una reunión en el Salón Teatro de la Parroquia con el fin de encontrar una comunidad religiosa que se haga cargo de la obra. Es un tiempo de fuertes crisis marcado por la precariedad de las diferentes condiciones. Sin embargo, Sor Dolores renueva el contrato con el departamento en la persona del señor gobernador Argelino Durán Quintero. Al finalizar el gobierno del doctor, el Instituto Santa María Mazarelo vuelve a quedar en desamparo y se envían muchas cartas al gobierno expresando la situación. Durante estos años la propuesta formativa ha tenido mucha acogida, al punto que los salones de la institución funcionan en tres pequeñas casas y este año hay que negar el cupo a muchas jóvenes que venían del campo con el deseo de continuar sus estudios. Se busca la construcción de un nuevo local, pero Pamplona presenta varios y serios problemas. Se vislumbra que la solución sería por otro lado. Se vio la conveniencia de integrar el Instituto Madre Mazarelo con el Colegio Departamental Águeda Gallardo, pues los dos colegios tenían en común que eran femeninos. El 31 de enero de 1972 se recibe el decreto número 84 que autoriza la integración de los dos colegios. Por el decreto 136 del mismo año se recibe el orden del funcionamiento del colegio con el nombre Colegio Integrado Águeda Gallardo de Villavizar y por el decreto número 137 del mismo día se define el personal y dirección del colegio en manos de las hermanas. El 12 de febrero la hermana directora realiza la primera reunión de docentes dando el saludo de bienvenida. La integración tuvo éxito para la calidad de las personas, que era Sor Dolores Colusi, pues para nosotros no era fácil acoger dirección distinta, atestigo a una docente de la época. Durante este año el colegio funciona en un local al lado de la Capilla San Juan de Dios, frente a la Plaza de Mercado, donde luego funcionó el Colegio Afanador y Cadena y hoy selección de bachillerato del Colegio Belemitas Brighton. Se presenta una magnífica oportunidad. Los padres carmelitas se van de Pamplona y necesitan vender el local. La presidenta de la Junta, esa misma noche, dijo vayan al Consejo Municipal a presentar esta oportunidad y pedir al gobierno adquirir este local para que el colegio tenga sede propia. Se toma en arriendo y la comunidad toma este hecho como una gracia de la Virgen, ya que el contrato se celebra el 24 de enero de 1975. Se goza al llegar al nuevo colegio, siendo tan amplio para acoger a todas las niñas, pero hay la necesidad de reparación y se realizan eventos para recoger el dinero para las mismas. Para las hermanas no había sábado ni domingos, todos permanecían en él. Son incontables los esfuerzos que se realizan para darle estabilidad al colegio. La hermana Dolores Colucci hace una ardua gestión ante el presidente, senadores, concejales, gobernador, ante cuánta persona tuviera influencia para el mejoramiento de la obra. El 15 de octubre se lee la resolución número 06531, en manada del MEN, que aprueba los estudios y luego autoriza la expedición de los diplomas de bachillerato. Ese mismo año se logra un acuerdo de compraventa entre la gobernación y los carmelitas. Se agradece el apoyo del secretario de Educación del momento, Ruperto Rodríguez. El 21 de noviembre de 1975, la comunidad tiene la alegría de otorgar el título de bachillera a 33 jóvenes, en presencia del señor arzobispo, quien alabó la obra del colegio y de las salesianas en general. Después de haber pasado no pocas incomodidades, la comunidad se traslada el 30 de agosto de 1976 a la casa de los hermanos carmelitanos, que queda contigua al colegio y que la provincia compra para que las hermanas, viviendo más cómodamente, puedan realizar una acción educativa más eficiente. 1976, catequesis. Las catequistas del colegio atienden a las tres parroquias y la hermana Belén Jaramillo trabaja como coordinadora de catequesis de secundaria del arquidiócesis. La gente recuerda mucho el oratorio, experiencia de recreación del cual participaron muchos niños y jóvenes en los barrios periféricos, quienes recuerdan con efecto del tiempo vivido y los juegos compartidos, así como las catequesis al final de la tarde. En el año de 1977, se presentan diversas situaciones con los docentes y las estudiantes, con el apoyo de los padres de familia y en diálogo con los profesores, los problemas manteniendo solución. Al final de año, vuelven a presentarse inconvenientes en la obra por el nombramiento de un educador a quien le faltaba rectitud y por revolucionario, la comunidad no lo podía aceptar. Sor Ángela Velázquez, rectora del colegio, se pronuncia ante la Secretaría de Educación. Sor María Betancur se entera de la situación y toma la decisión clara de cancelar el contrato y retirar la comunidad de Pamplona, pero al hablar con el gobernador, llegan a una decisión favorable. Se implementa la cafetería y la biblioteca del colegio, así como otros servicios de bienestar. Surge la Asociación de Exalumnas, la Escuela de Padres de Familia, Infancia Misionera, los grupos juveniles y surgen las primeras vocaciones. La comunidad se alegra inmensamente. La comunidad tenía un gran celo apostólico y la comunidad vivió un lindo proceso de pastoralización que se irradiaba en toda la comunidad, toda la ciudad y pueblos de la arquidiócesis. Las hermanas hacían pastoral juvenil y pastoral. Se realizaban misiones en Semana Santa y Navidad. Sor Mireya Gómez cuenta que la infancia misionera era un movimiento muy floreciente y funcionaba a nivel extraescolar. Desde 1978 se realiza la novena de Navidad, pero con la pregunta de los niños, ¿cuándo volvemos? Se crea en la comunidad la inquietud de realizarla en 1980, un oratorio festivo, el cual tiene un gran impacto entre los niños y jóvenes que participaron en esa experiencia y que, aunque nunca fueron estudiantes formales, siempre se encuentran con una hermana o vienen a la institución y recuerdan con alegría las tardes del domingo, el préstamo de las bicicletas, patinetas, la catequesis y los dulces. La calidad académica del colegio, tanto que con ocasión de traslado de Sor Gladys Mantilla, coordinadora en el momento La Crónica Registra, hoy viaja a Medellín, Sor Gladys Mantilla, quien ha elaborado dos períodos en este lugar. Su labor es apreciadísima, pues el colegio ha ocupado el segundo puesto en el país y el primer a nivel del departamento, gracias a su dinamismo y vivencia salesiana. Entre los años de 1986 y 1990, la comunidad vivió un tiempo marcado por un fuerte relanzamiento de la espiritualidad. Era la ICAL salesiana, promovida por el centro del instituto y la provincia en relación con las exalumnas y cooperadores. Sor Marta Luz Botero se dedica con gran empeño en el compromiso con las exalumnas y logra de ellas una respuesta positiva. Se pone en marcha el Plan Pastoral Juvenil Unitaria y la consecuente organización y promoción de los grupos juveniles, tanto al interior del colegio como en Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis, la vinculación activa de la CRC de la ciudad, tanto que en varias ocasiones las hermanas de la comunidad desempeñan la presidencia y los puestos directivos de la asociación. El colegio sigue distinguiéndose en el campo artístico y deportivo y el reconocimiento que suscita se va haciendo sentir en todo el departamento. Sor Rocío Gómez es en gran parte la impulsadora de estos triunfos, pues dedica grandes energías a preparar a los jóvenes y dar lo mejor en estos aspectos y promueve muchas industrias para conseguir el vestuario apropiado para cada ocasión. Pamplona es por naturaleza ciudad cultural. Sor Aura Correa aprovecha el gran potencial artístico que hay y organiza y dirige el Coral de los Docentes que se constituye en Orgullo para la Ciudadanía. El 13 de mayo de 1989 se celebra la inauguración del Aula Múltiple, que está dotada como una de las mejores de la ciudad, con el esfuerzo de toda la comunidad educativa en cabeza de Sor Gladys Mantilla, rectora. El año 1987 estuvo profundamente marcado por la gratitud en los 25 años de la presencia salesiana en Pamplona. Se realiza la consagración de la institución a la Reina Celestial con el descubrimiento de la estatua de María Auxiliadora donada por los estudiantes de un décimo grado y bendecido por Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, arzobispo de la arquidiócesis. La celebración de los 100 años de la llegada de las Salesianas a Pamplona en la presentación de la reestructuración del proyecto educativo institucional que mereció a nivel nacional ser reconocido como un PEI sobresaliente. La institución da el salto del bachillerato académico a la media técnica con el inicio del convenio con el SENA, otorgado con el título de bachilleros técnicos con una especialidad en el área de la salud. 40 años de presencia salesiana en Pamplona con la celebración de una Eucaristía solemne presidida por Monseñor Gustavo Martínez Frías. Se preparó una velada de interclases en el Coliseo Chepeacero, un desfile, una hermosa serenata con toda la compañía de las hermanas de Cúcuta y la elaboración del nuevo PEI con las sedes integradas y fortalecimiento del sentido de pertenencia a la nueva institución educativa que requirió sacrificio y flexibilidad para construir algo nuevo. La celebración de las bodas de oro con participación de un nutrido grupo de hermanas que han hecho parte de esta comunidad pamplonesa se celebra una semana artística cultural con la que se vive el trinomio salesiano, alegría, estudio y piedad. Las directoras que han hecho parte de este excelente proceso educativo, Sor Ana Duque, 1961 a 1962, Sor Albaluz Vallejo, 1963-1968, con su humildad, sencillez y don de gente, se hizo cercana a los docentes y familias del colegio como a todo el pueblo, se destinió por su generosidad y amor a los pobres. Sor Dolores Colussi, 1969-1975, misionera italiana, la suya fue una gestión hecha de lucha, de esfuerzo, de fatigas, pero logra la consolidación de la obra. Sor Ángela Velázquez, directora en 1976-1981, mujer organizada, clara y con visión, de muy buenas relaciones, firme en los principios. Sor María Luisa Ramírez, 1982-1984, 1993-1994, norte santandereana, más precisamente arboledana, mujer sencilla y bondadosa, que sabe escuchar, trabaja en comunión con los laicos sin imponerse. Sor Gladys Mantilla, 1985-1990, hermana muy organizada, emprendedora y creativa, le dio mucha fuerza a la parte académica y construyó el aula múltiple de la institución. Sor Estela Giraldo, 1991-1992, mujer de un gran sentido evangelizador, no perdía la oportunidad para decir una palabra de ánimo a los jóvenes. Sor Clara Londoño Bernal, 1995-1998, mujer animadora, gran poder de convocación, cercana a las personas, muy bondadosa y en suave en las maneras, pero clara en los principios. Dejó una huella en la cultura y en la memoria histórica durante la celebración del centenario de la llegada de las hermanas a Colombia. Sor Luisa Margarita Zuluaga, 1999, aún siendo directora, apoyó la catequesis del colegio. Sor Beatriz Paz, 1999, apoyó la catequesis de la diócesis y acompañó a los inicios del grupo ADMA en Pamplona y la provincia, hicieron una presencia de transición en Pamplona. Sor Gloria Estela Posada, 2000-2004, mujer de gran temple, organización, exigente, pero también amantísima de los pobres y de las personas con necesidades especiales, generosa, muy fraterna. Durante su dirección se construyeron los salones María Auxiliadora y la sala de profesores Don Bosco. Le tocó el momento fuerte de la fusión impuesta por el gobierno nacional. Sor Selmira Serna, 2005-2006, estableció muy buenas relaciones con los estudiantes, se preocupaba por conseguir nuevas vocaciones e impulsó nuevas maneras de hacer el oratorio, yendo a los barrios en vez de que los niños y jóvenes vinieran al colegio. Sor Amparo Estrada, en el año 2007, muy salesiana, muy fraterna, alegre y sostenía el espíritu de familia entre las hermanas. Sor Ofelia Cardona, 2008-2012, mujer de experiencia, de temple salesiana, amante de las vocaciones, dio gran aporte a la diócesis como delegada de catequesis y delegada de ADMA, impuso el cambio de lote para la construcción y la realización de los planos de la Capilla María Auxiliadora. Sor Belén Jaramillo, 2014-2015, reanimó al grupo de las exalumnas y vibraba en todo lo que se refería a la catequesis. Se intentó nuevamente el oratorio en casa. Sor Sol Cristina Redondo, 2012-2013, 2016-2021, en los dos periodos le tocó asumir un periodo de reestructuración del colegio, mujer de grande gestión, capacidad de trabajo, facilidad de relaciones y animación en los grupos de la familia salesiana, presentes en el territorio y el buen desarrollo del Plan Padrino con la ONGD, Madre Selva y Plan Suiza. El carisma salesiano y el espíritu de familia ha cautivado a algunas jóvenes, quienes han decidido seguir al señor como Don Bosco y Madre Mazarelo, entre ellas, 1964, Helenita Cotelamos, mujer de alta sociedad pamplonesa, pero que se distinguió por su sencillez y humildad de la comunidad y gran capacidad de realizar con alegría sus servicios humildes. 1979, Sor Bernarda Acevedo, Sor Rita Isabel Peñalosa y Estela Sandoval, niñas que llegaron a estudiar al colegio de diferentes municipios aledaños. Pieles al carisma han dado su aporte a la educación de la niñez con su gran sentido de pertenencia, mujeres de casa. Sor Ruth del Pilar Mora, oriunda de la Bateca, la recuerdan sus compañeras por su inteligencia que sabía poner al servicio del grupo, asesorando a aquellas que lo necesitaban, con gran amor y desde siempre, a las misiones y capaz de aprender de los pobres, con gran capacidad de gestión. Hoy delegada mundial para las misiones, miembro del Consejo General. Sor Diana Ramón, alegre, entusiasta, vibra con los jóvenes y la música, le gusta el trabajo en animación pastoral. Sor Saida Sandoval, muy inteligente, con gran capacidad intelectual, pacífica, con gran dominio de sí, objetiva en los aportes. Florelba Meneses Arias, mujer de gran superación, amante de su familia, a los pobres le encanta hacer visita a los enfermos. Es por eso que el carisma sigue vivo. La Bateca Verde también lista de la Bateca. Gracias por ver el video.